Hola chicos, hola familia, ¿cómo están? Espero que bien. Lo que les voy a mostrar ahora, sí, es unos pasos para aprender a bailar una canción que se llama La Bamba. Así que lo que vamos a hacer ahora en familia, aprender paso por paso para después poder hacerlo con la música. ¿Estamos listos? Bien, cuando la canción empiece lo que vamos a hacer es movimientos de brazos alternados. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la canción empieza vamos a hacer este paso. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer arriba y abajo. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y repito 1, 2, 3. Una vez que terminan esos pasos vamos a hacer giro hacia la izquierda y giro hacia la derecha. Giro, 1, 2, brazos arriba. Giro para el otro lado, 1, 2, brazos arriba. Y volvemos al centro. Y ahora la canción va a decir, yo no soy marinero. Y vamos a hacer esto. Va a decir, yo no soy marinero. Y ahora hacia la izquierda. Yo no soy marinero. Y va a decir, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Y ahora viene la parte del estribillo que dice, bam, 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 balma. Para el otro lado. Bam, 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 bam. Y este paso se va a repetir 2 veces más. Una vez que termine este paso la canción vuelve a repetir todo de vuelta. Y volvemos desde el principio con el paso del principio. ¿Estamos listos para hacerlo con música? ¿No? ¿Estamos listos para hacerlo con música? Porque yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bailar la banda. Para bailar la banda. Y ahora viene la banda. Una poca de ropa. Una poca de ropa. Y va a decir, arriba, arriba. Y arriba, y arriba. Porque seré. Porque seré. Porque seré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Por favor, pero si quiere, pero si quiere. 你的 kinipers every día. 中国ия. Trabaja. Y là. Porque seré. Porque seré. Porque seré. Cuando seré.